La Junta Central Electoral, ya para meternos en los temas noticiosos políticos, pues acogió los recursos de reconsideración que habían depositado varios partidos de oposición en contra de la resolución 1323 que establece el porcentaje en las reservas de las candidaturas de acuerdo a la ley de partidos. La Junta indicó que acoge parcialmente estos recursos de reconsideración y modificó el ordinal segundo y cuarto de la resolución emitida. En el nominal segundo indicó que mantiene que el porcentaje de reservas de candidaturas es de un 20%, eso no varía, pero en cada nivel de elección y con la particularidad de que este es un porcentaje máximo para cada nivel de acuerdo a lo especificado en esta nueva documentación. Hizo hincapié en que esto en nada afecta el tema de los procesos de alianzas.